Música Muy buenas gente, que tal estamos Soy Trader Tutos y chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al canal, bienvenidos A Minecraft y chicos, hoy estamos En un nuevo video de Bueno, iba a decir, en un nuevo mapa Pero bueno, si, estamos en un nuevo mapa de Buscar botones De encontrarlos y de martirizarnos La cabeza muchísimo, anda mira, he encontrado uno Pero bueno, no, básicamente chicos, sabéis Como van estos mapas, nunca he subido uno al canal Pero bueno, básicamente chicos, lo único que tenemos que hacer Es encontrar los mapas en los diferentes niveles Que van a ir habiendo, habiendo Habiendo, sí, que van a ir viniendo O que nos vamos a ir encontrando básicamente Que vamos a ir superando y bueno, dice Bienvenido, aquí tendrás unas Unos Unos cuantos consejos para tener en cuenta Dice, todos los botones son de piedra Eh, los botones no se ven a simple vista Nunca Eh, no puede romper Ni colocar bloques Siempre en barragame modo de dos Que creo que Ya estoy en barragame modo Ahí, en modo aventura Eh, no te enfades Todos los, eh, todos los Bueno, no ragues, vaya Que no te, no insultes A la madre del creador, vaya Que todos los niveles son posibles Eh, los niveles, eh, van incrementando La dificultad, eh, no están bajo El agua ni la lava También que, eh, 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 eh Hay unas palancas que nos van a dar pistas Vaya Eh, y luego ya estos son los consejos de De la resolución de Minecraft y todo eso Pero bueno, el creador es el señor Este tenéis el mapa en la descripción Y espero que no me consuma más de un capítulo Este, este mapa porque Espero que no sea muy difícil Bueno Golem Factory Vamos a ver Tenemos que encontrar, eh, el, el querido botón Estos son, eh, las palancas de las pistas Vale, así que, a ver Mmm, este supongo que no es Esta no es la de la pista Mira de esto, o sea, que guapo Es, es para la 1.10 Tengo que ir avisando Y estoy intentando hacer una, una Así, una visión de reconocimiento Es que, es que hay cosas grises Y no, que no me llaman O sea, no me, no me No, o sea, vale, creo que esta Tiene que estar por este parkour de aquí Que no me da mucha Vale, no llego Que no me da mucha confianza Aunque No me lo, o sea Mira que lo he visto, o sea Me he venido por ahí Y estaba en plan mirando toda la zona Pero así, la pantalla Y he visto este huequecito Y he dicho, vale, paso Pero ahora acabo de mirar Y mirad lo que hay ahí Estaba ahí el botón Vale, eh Uncle's Earniform Vale, la, la La, la granja del, del tío Vaya, mira Esto es un botón Pero es de madera Ese, ese no es Y aquí está la palanca de la, de la, de la esto De la, como se dice Del, del consejo, vaya O sea, o de la pista Esto se, se puede abrir ¿Qué pasa, bichos? ¿Qué pasa? Aquí no está Y yo no sé, no sé dónde está el, el botón aquí, eh A ver Hola Se estoy viendo a ver si hay en plan aquí huequecitos Pero aquí no hay Mmm, aquí tampoco Pero en los árboles no está Porque aquí no puedes poner, eh, los, los botones En, 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 en la hierba de, en las hojas de, de los árboles no se pueden poner Se ha escapado Se ha escapado, tío Se ha escapado Que no me pegue, eh Eh, me ha, ¿por qué? ¿Por qué tengo súper salto? Oh ¿Esto, esto qué es? Tengo ¿What? Vale, esto, esto Tiene que estar por aquí, entonces ¿Dónde está el botón? Está por aquí Tiene que estar Lo encontré Está allí, está allí ¿Y cómo llego yo? Vale, vale Tiene que ser esto súper Vale, vale Tiene que ser así Atentos, atentos A ver, a ver Vale, vale A ver, a ver ¿Cuánto, cuánto tiempo es? Vamos, ahí está Vale, lo encontré Vale Esto es una biblioteca Que, Dios, esto es un laberinto Esto no Esto va a ser súper complicado Esto va a ser súper complicado LOL A ver A ver si encuentro el El botoncito Esto va a ser súper difícil O sea, este va a ser complicadísimo A ver, a ver Por favor Mira, voy a hacerle así una foto Para el botón ¿Sabes? Para la miniatura Vaya, para el botón no Capaz que está por encima o algo Dios, esto me va a costar la vida Te lo juro Encima que voy a pasar por el mismo sitio Un millón de veces Madre mía Voy a morir Os prometo Voy a morir joven aquí Voy a morir muy joven ¿Os acordáis del mapa de los saltos? Que al final no he llegado a subir más Porque es imposible Pues Pues imagínate esto Bueno, tampoco está imposible, ¿no? Pero Pero LOL Que ya me está costando Pero tío Pero tío Pero tío O sea ¡Eh! Vale, la encontré Menos mal Vale, a ver Cuidado Porque aquí nos vamos a hacer daño Aquí está la pista Y esto pues tiene que estar No sé Tampoco tiene que ser muy difícil A lo mejor está por ahí No Ha dicho que bajo lava no va a estar Vale, vale Cuidado Que me quepo Y aquí Hola Por ahí no está O sí Ahí veo una puerta Ahí hay una puerta A lo mejor está aquí Not here Me cago en la hostia ¿Y cómo subo ahora? ¿Cómo quieres que suba? Ah, vale Que tengo súper salto Vale, vale ¿Cuánto? ¡Oh! Vale, vale Atentos, ¿eh? Creo que esto es así Vale Esto es así Esto es así seguro Esto es así seguro Atentos Atentos que se me acaba de ocurrir La tontería esta, ¿eh? Atentos Saltito por aquí Saltito por allá A ver, a ver, a ver A ver si lo consigo Ahí está Vale Y aquí está el botón What up? Aquí tampoco está ¿Pero esto qué es? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¿Cómo quieres que salga de aquí? Aquí no puedo ¿Cómo salgo? ¿Me suicido? Porque no puedo hacer otra cosa Vale O sea, si no es por ahí ¿Por dónde es? Tío Es que no entiendo ¿Dónde puede estar el botón? A lo mejor Escucho agua Pero eso será el otro mapa Tío Estoy flipando Te lo juro A ver, voy a intentarlo otra vez Así Así A ver Esto A lo mejor está aquí, ¿sabes? Estoy haciendo el moñas No, aquí no está Y por allí Tampoco Y por allá Allí tampoco Tiene que estar ahí arriba, tío Aunque no lo veo O sea, ahí no está Tiene que estar abajo O sea, yo lo estoy buscando Por aquí arriba Y seguramente esté abajo En plan Pero es que en la lava No puede estar Porque en la lava Eh... No En la lava no En la lava hay una regla Que dice que no está En la lava Vale, a ver Atentos ¿Ves? Aquí no está Aquí no me toque la nariz Porque aquí no está Y ahora si hago así Tampoco No veo nada Tiene que estar abajo Si no está aquí abajo No está No existe Son los padres No está No está Es que no está Es que no lo veo, tío Es que no lo veo Es que me estoy alterando Y dicen que no raguéis Pero es que me está dando unas ganas De raguear increíbles Te lo juro Y si está Aquí No lo veo No lo veo Me estoy quemando Si te quedas quieto Te quemas Ah, no, ahora no me quemo Porque soy inmortal Ahora no lo veo Es que no sé dónde está Ahí no está Allí tampoco Hmm Y si está en plan Aquí no Ahí tampoco Vale, creo que puede ser No Uf Me estoy calentando A ver, pista Dame una pista Buing Buing ¿Qué significa buing? ¿Qué significa buing? Buing Vale, buing Buing Vale, buing es saltar ¿No? Es buing, buing Vale Vale Vale, estoy saltando Acabo de saltar Buing, buing ¿Y yo? ¿Ahora para dónde? Aquí Estoy saltando A ver Es que aquí que dice Darn it I forgot where he went Es que no sé dónde está, tío Es que me dice que salte Boing, boing ¿Pero qué? Que boing Se escribe con una G al final Si se supone que es para saltar ¿Sabes? Digo yo Es que aquí dice que no está Es que aquí dice que no está Es que no No me lo explico Yo, yo estoy flipando O sea, yo estoy flipando Yo estoy flipando con Vamos Mi cerebro acaba O sea Mi cerebro está explotando Muy fuerte ahora mismo Llevo 20 minutos buscándolo Y acabo de cerrar la puerta Y lo Dios O sea, Dios Dios Bueno Vale Siguiente Bajo el agua no está O sea, bajo el agua no está Así que tiene que estar por aquí Por aquí está la palanca Antes de nada O sea, tenemos que buscar por aquí Esto es muy evidente O sea, aquí no va a estar Dice, en serio Will you ever learn Dice, no aprenderás nunca No hay botón Vale, tío Vale Tampoco te pongas agresivo A ver Tiene que haber algo Lo cual Digas Wow Es que este no puede ser tan difícil en realidad Esto no puede ser tan complicado A ver Por aquí Por aquí No está A ver A ver A ver A ver Por aquí Esto está por aquí ¿Qué crees tú que soy tonto? Bueno Un poquito así A ver Y por aquí Ahí está Madre mía Este era bastante sencillo Todo hay que decirlo What? What? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver A ver No me deja Esto hay que saltar por algún lado Estoy seguro Ya verás Míralo por aquí Y te metes por aquí Y aquí pues tiene que estar el botón Botón No Botón Hola Ah no Vale Que hay Es como escaleras Vale A ver A ver Ojo Ojo que este mapa me está gustando mucho Esta parte Eh Aquí Da igual No sé cómo llegaba a ese lugar Pero le he dado Vale An alternative Dice Oak Oak Ok From this point One What? No more hints No hay más escondites ¿Verdad? Sí Significa eso No sé No soy un experto yo en En lo que viene siendo Inglés Pero No tengo ni idea Donde puede estar Por aquí Esto es Nada No Esto es la palanca Eso es la palanca Güey ¿Cómo salgo yo para respirar ahora? Por aquí Corre Que te mueres Que te mueres Que te mueres Vale A ver Aquí no está La evidencia es que no No está aquí Supongo Aunque espérate Aunque espérate Aquí no está ¿Verdad? A ver Espérate Voy a ponerme así Vale Ahí hay Vale 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 Creo que sé Cómo es Creo que sé Cómo es Hay que venir Por aquí Ah no Vale Aquí es eso Vale Es el hueco De 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 la palanca Tío ¿Y dónde 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 Tiene que estar Esto Tío Yo creo que está Por el principio O sea Seguro que está aquí En plan Está ahí arriba Se puede subir De alguna forma O lo que sea Yo estoy aquí Haciendo el moñas O aquí Escondido No No está No está Vale 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 Bueno Esto es Localizar un poco Lo que es siendo Toda la La zona ¿Sabes? Bueno Localizar no Si no Eh ¿Sabes? Buscarla Y explorarla Bien Y todo eso A ver Tú Dame Eh ¿Qué cojones? Ah vale No hemos Hints Vale Hints no No era Escondites Hints son Las Las pruebas Vale 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 Entonces por aquí Me puedo tirar Y aquí está Vale Tío Me había rayado Hints La había traducido Como 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 Escondites Y Hints No es Escondite O sea No 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 es Da igual A ver Hay que tener cuidado Porque todo es de color Piedra Y hay que hacer algo Para cruzarlo ¿Está por aquí? A ver O sea A partir de aquí O sea Ya no hay más Más pruebas O sea Aquí cualquier palanca Que haya Es Vale Yo creo que esto sirve Para activar algo Ah pues no No sirve para activar nada Y no No puedo cruzar ¿Verdad? Aquí no hay nada No puedo No puedo pasar Hmm Tengo que activar algo Tengo que activar algo Y no sé el qué Tengo que activar algo Y no sé qué es A ver un momento No veo nada Por aquí Es que está complicado Está muy complicado Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada O sea Es que es por aquí Es por aquí Pero no sé por dónde Por dónde pasar Mira esto Por aquí Pero no sé Exactamente ¿Dónde? O sea Si tengo que activar algo O cualquier cosa O sea No tengo ni idea No tengo Ni la más remota idea No hay absolutamente nada A ver un momento ¿Eh? Es eso ¿No? A ver Vale Me cago O sea Os prometo Llevo 24 minutos Grabando Todo Todo Desde que he empezado Hasta ahora 24 minutos Vamos a dejarlo aquí Chicos Espero que os haya gustado O sea Yo llevo 24 Y vosotros supongo Que llevaréis como mucho 10 minutos O poco más de 10 minutos Viendo el vídeo O sea 10 minutos de vídeo Creo que habrán quedado Pero en serio Entre el mapa de Este de las rocas Y el otro Que no me acuerdo cuál era El de fuego O sea Lo que me ha costado Encontrar los botones Ha sido Dios Pero no sé Cómo lo he conseguido al final O sea Le he dado click ahí Y digo Voy a hacerlo por si acaso Madre mía Qué chorra Pero bueno Espero que os haya encantado El vídeo chicos Espero que apoyéis al máximo Para subir la segunda parte Y seguir encontrando los botones Que no sé cuántos nos quedan Creo que nos quedan 6 o 5 No lo sé Así que nada Espero que os haya encantado chicos Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós